Déjame, déjame, déjame volver Déjame, déjame, déjame volver Déjame, déjame, déjame volver Déjame, déjame volver Déjame Me dejo matar por la vida En el fondo me gusta desde que nací Supe que era injusta, el odio te mancha Las lágrimas te limpian, te perdí Como perdí la paciencia, te intento borrar Como escenas de mi infancia, una parte de mí Quieres perder la esencia, para no transformarme en tu nostalgia El que no se va a matar, presume de ser suicida No traicionarás, te traicionarás algún día No me encontraron todavía, desde la primera vez que jugarás a escondidas No lo apreciaste, lo lamentarás Vas a saber cuánto valía cuando lo pierdas Si en tus sueños no lo pudiste encontrar Menos en la realidad, es una mierda Sin escapatoria, cada día que pasa Me convenzo de borrarme la memoria Volver a los días en los que el amor me moría Me encanta decir mentiras, fingir que llega la gloria No me llena nada, ni tiempo para ser artista Desnutrito y sin dormir, como el maquinista Te odio a primera vista Y no busques amor en un mundo materialista Déjame, déjame, déjame volver Con la vida enfrente pero los ojos tapados Con las manos llenas y el corazón amarrado Llorando una tumba con el asesino en mano Nos presumimos tan libres y seguimos atrapados Acepta perder para intentar ganar Continúa el libro, gira la página Desafía el sistema y lo que digan los demás más Pocos escapan de los moldes de la máquina Déjame volver para sentirme libre Dejar ese peso atrás y redimirme Saldar cuentas pendientes No nací pa' conformarme y menos para rendirme Le tomé cariño a este rincón que armé Ya lo superé, no tengo miedo a volver Con corriente en contra, peleándole duro Volver al pasado, llegar al futuro Déjame, déjame, déjame volver Por llegar al futuro Déjame, déjame, déjame volver Querían que vuelva como el Team Silent Pero Akira Yamaoka está en mi music violin Contiene escenas de terror and violence Esconde que está entre los filtros del parriament Y yo fui el corazón que late bajo el suelo grumoso La madre de Samara lanzándola al pozo Luz tenue, batidos y corchazo Henry Leland James escapando al embarazo El síndrome del pobre hasta si recién cobré Si lloré lo hice de espaldas como los hombres Y como tal solo sabré que no fracasé Si soy la mitad de padre de lo que mi viejo es Vas a juzgarme con qué prisma, con qué lente Baila la tortuga sobre el elefante Con lo difícil que fue siempre ser valiente Y más en estos tiempos con la muerte sin sangre Déjame, déjame, déjame volver 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 Déjame volver ص